Un buen día, ahora vamos a ver cómo delimitar una cuenca hidrográfica y obtener su red hídrica usando Argis Pro. En un nuevo proyecto voy a ingresar un nuevo mapa. Con el botón Add Data voy a cargar mi modelo de elevación digital, cuenca.tif, agregar. Ahora que tenemos cargado el modelo de elevación digital, debemos hacerle un preprocesamiento para iniciar con el proceso. Nos vamos en el menú Análisis, activamos Tools, las cajas de herramientas de geoproceso, vamos a irnos en Toolboxes, bajamos hasta Spatial Analysis Tools, recuerden tener activada esta extensión, nos pasamos en Hydrology y vamos a seleccionar la herramienta que dice Fill, que me permite remover las imperfecciones de mi modelo de elevación digital, Fill. En Input Surfer Raster vamos a seleccionar Cuenca Tiff, para ejecutar le damos Run, ahora me ha creado un modelo de elevación digital, eliminando las imperfecciones, puedo desactivar el inicial, regresamos a los geoprocesos y vamos a seleccionar la herramienta que dice Flow Direction, para ver las direcciones de cada celda. Si nos acercamos al icono de ayuda, vamos a ver una pequeña descripción de lo que hace esta herramienta. Como Input Surfer Raster vamos a seleccionar el Fill y le damos Ejecutar. Ahora ya tenemos el raster de dirección, vamos a ver hacia dónde van las pendientes, regresamos a los geoprocesos de la sección Hydrology. Vamos a seleccionar la herramienta Flow Accumulation, en ella podemos ver la dirección del flujo, es decir, por dónde podría pasar la red hídrica. En Input Flow Direction vamos a seleccionar el raster de Flow Direction generado anteriormente y le damos Ejecutar. En este momento ya tenemos la dirección de flujo, que sería la red hídrica. Ahora para determinar su densidad vamos a hacer lo siguiente, regresamos a los geoprocesos, en Spatial Analysis Tools, en Condicional vamos a seleccionar la herramienta COM. Como Input Conditional Raster voy a seleccionar Flow Accumulation y en expresión voy a hacer clic donde dice SQL Switch to Edit Mode SQL y vamos a ingresar la siguiente expresión, valor, mayor, le voy a poner a 2500. Este valor depende del tamaño de celda y de la densidad que nosotros deseamos generar. Aquí ustedes pueden jugar con este valor, puede ser 100, 500, 1000, 10.000 hasta que obtengan el resultado deseado. Como les digo, esto depende también del tamaño de celda. En Input True Raster o Constance Value voy a seleccionar 1. Como nombre le voy a poner COM.FLOW Accumulation 2500 y le damos Ejecutar. Ahora me ha generado una red hídrica como ustedes la pueden ver, pero está bien densa. Si yo quiero disminuir la densidad voy a aumentar el valor. Por ejemplo, pongo en vez de 2500 le cambio a 7500. 7500 le cambio el nombre también y ejecuto nuevamente. Run. Ahora podrán ver si desactivo la de 2500 que tenga una red hídrica menos densa. Con 2500 aumenta la densidad y un valor mayor disminuye. Es importante que para sus casos prácticos, sus ejercicios personales, ustedes jueguen con estos valores. Ahora vamos a hacer el siguiente proceso con las herramientas de Hidrology. Regresamos en Hidrology y vamos a seleccionar. La herramienta Stream Link nos permite realizar la vinculación de cada una de las vertientes de la red hídrica. En Input Stream Raster voy a seleccionar el Flow Accumulation de 7500, el condicional. También podría seleccionar el 2500, pero eso depende de cada uno de ustedes. Me quedo con el mayor. En Input Flow Direction Raster voy a buscar el raster de dirección, que sería Flow Direction y le damos Ejecutar. Ahora continuando que ya tenemos la vinculación del raster, ya tenemos un raster con la red hídrica vinculada con cada uno de sus afluentes. Regresamos a las herramientas de Geoprocessing y vamos a seleccionar la herramienta Stream Order. Stream Order me permite conocer el orden, es decir, la red primaria, secundaria o de tercer orden, segundo orden, primer orden. Input Stream Raster, seleccionamos el archivo Stream Link que lo generamos en el paso anterior. Input Flow Direction Raster, el raster de dirección, Flow Direction. Y en el método del orden podemos seleccionar el de Strayer o de Strayer. En este caso les recomiendo que prueben con ambos métodos para ver cuál se adapta mejor a sus requerimientos. Ahora podemos ver que ya están por órdenes. Si hago un zoom, a qué orden corresponde cada una de las vertientes. Ahora que lo tenemos tipo raster, necesitamos convertirlo a vector. Vamos a regresar a las herramientas de Geoprocessing y seleccionamos Stream to Feature. Como Input Stream Raster vamos a seleccionar el Stream Order generado anteriormente, Input Flow Direction, el raster de dirección, Flow Direction y ejecutar o Run. Ahora ya he generado la red hídrica. Si abro la tabla de atributos del vector, clic derecho, Atribute Table. En el campo Grid Code puedo ver el orden. Hago doble clic para ordenarlos ascendentemente o descendentemente sobre el campo. Por ejemplo, si selecciono el cuarto orden, de acuerdo a este método que seleccionamos, el primero que estaba predefinido, podemos ver la vertiente de cuarto orden. Si selecciono el tercero, voy a ver las vertientes de tercer orden, según este método. Voy a cerrar la tabla de atributos para continuar. Limpio la selección. Clear. Le cambio de color azul. Clic derecho. Azul. Ahora, yo tengo que definir cuál cuenca deseo delimitar. Por ejemplo, a mí me interesa esta cuenca que voy señalando con el mouse, hacer su delimitación automática. Entonces, yo debo generar al inicio, a la entrada, un punto. Para decirle, a partir de este punto me realiza la delimitación. Voy a hacer zoom y voy a colocar mi punto justo donde está la mano del ratón. Evito colocar el punto en una intersección porque probablemente se va a confundir y me va a tratar de delimitar la cuenca que no es correcta. Entonces, vamos nosotros a crear un nuevo punto. Regresamos en Geoprocessing. Vamos en Catalog. En Folders. En Cuencas. En mi Geodatabase. Voy a hacer clic derecho. Voy a poner New. Feature Class. Creo un nuevo Feature Class. Lo voy a llamar punto. Tipo punto. Siguiente. 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 El sistema de coordenadas. Voy a seleccionar. En este caso estoy usando en mis favoritos el WGS84. Zona 17 Sur. Y le pongo finalizar. Ahora agrego la capa de puntos tipo vector a la vista actual. Simplemente la arrastro. La selecciono. Me voy en el menú Edit. En la sección Feature. Selecciono Create. Create Feature. Selecciono la capa. En este caso punto. Y voy a crear el nuevo punto. Como les había dicho, es preferible alejarse de una intersección. Por eso lo pongo justo en esta parte. Para que me delimite aguas hacia arriba. Mi cuenca hidrográfica. Hago clic. Y me ha generado el punto. Ahora le doy guardar. Save. Guardo toda la edición. Ya tengo el punto. Me voy al inicio en Map. En las herramientas de Geoproceso regreso. Geoprocessing. Y vamos a seleccionar la herramienta que dice Snap PowerPoint. Como Input Raster of Feature PowerPoint Data. Voy a seleccionar punto. Me pide el raster de acumulación. Lo busco. Flow Acumulation. Y le damos Ejecutar. Ahora ya tengo identificada la celda desde la cual aguas hacia arriba me va a hacer la delimitación de la cuenca. Regreso a las herramientas de Geoprocessing. Y vamos a seleccionar Watershed. Input D8 Flow Direction Raster. Voy a seleccionar el Flow Direction. Y en Input Raster of Feature PowerPoint Data. Voy a seleccionar Snap PowerPoint. Y le damos Ejecutar. Me dice que ya ha hecho la delimitación. Tal vez no la puedo visualizar por el color. Simplemente le cambio. Clic de derecho. Symbology. Selecciono otro color. Ahora ya puedo ver mi cuenca como se ha delimitado. Pero aún está como raster. Ahora deseo pasar a Vector. Vamos a hacer lo siguiente. Regresamos a Geoprocessing. A las herramientas de Geoprocessing. Nos vamos a ir al inicio en Toolboxes. Nos vamos en Conversion Tools. Y le decimos desde Raster. From Raster. Y creemos Raster to Polygon. Como Input Raster. Voy a seleccionar el Watershed Flow. Y le doy Ejecutar. Ahora ya tengo mi cuenca hidrográfica como polígono en formato vectorial. Voy a desactivar el resto de capas. O de Sheet Snap. Ahora que me he quedado con el polígono. Que sería la cuenca. Si abro la tabla de atributos. Puedo hacer cálculos para calcular área. O perímetro. Y lo mismo con la red hídrica. Open Attribute Table. De esta forma he delimitado mi cuenca hidrográfica de una forma automática. Y también he obtenido su red hídrica. Si te gustó este video. No olvides darle un pulgar arriba. Y también seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias por su apoyo.